¿Qué es el aprendizaje colaborativo? Es una metodología tradicional de transmisor y receptor de la información, por tanto se pasa a un nuevo entorno donde los conocimientos se desarrollan de forma conjunta y colaborativa. Es una metodología de enseñanza basada en la creencia de que el aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes desarrollan destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones educativas en las cuales están inmersos. Es decir, esta metodología persigue transformar cara a cara o por los ambientes digitales hacia un mayor rol y protagonismo del estudiante. Las tecnologías digitales pueden ser una poderosa herramienta para facilitar este trabajo colaborativo por parte de los docentes. Además, en algunas de ellas, el docente puede seguir la evolución realizada por el grupo, incluso a nivel individual, como en los blogs, las wikis, en los foros, etc. Y analizar el grado de participación e implicación de cada uno de los estudiantes. Esta lámina acompaña un pensamiento muy pertinente al tema de Michael Jordan. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia del equipo gana campeonatos. Algunas veces se ha planteado un problema entre la distinción entre aprendizaje colaborativo y cooperativo. La profesora Graos, en el 2001, aclara perfectamente la distinción entre ambos, cooperación y colaboración. No difieren en los términos ni tampoco en cómo están definidas las tareas, pero sí en la forma en que éstas están distribuidas. En la cooperación, la tarea está diseñada en actividades independientes. La coordinación solo es requerida para ensamblar los resultados parciales. En cambio, la colaboración consiste en haber coordinado la actividad sincrónicamente, lo cual es resultado de una tentativa continuada de construir y mantener un concepto común ante un problema. En este caso, el problema o la situación no puede resolverse sin la aportación conjunta del grupo. Hay un proceso de construcción conjunta de conocimiento frente a un ensamblaje cooperativo. En esta gráfica, pues, vemos los procesos para el aprendizaje colaborativo. Uno, es el sentido de pertenencia. Debemos orientar a los estudiantes en que identifiquen a qué grupo corresponde, con quiénes, cuáles son los canales de comunicación que establecemos. La segunda es la planificación. Para esto, una recomendación es que cada grupo, pues, tenga algún coordinador o líder y que todo el trabajo que se planifique a realizar, pues, deba ser también de manera oportuna y de manera anticipada. La comunicación. El grupo, pues, tiene que disponer de medios y canales de comunicación. La cooperación, pues, como mencionaba la profesora Gross, está más orientada al aporte individual en pro del bien del grupo y del equipo. Y la co-creación son espacios o medios digitales que debe permitir el acceso, no solo de un usuario, sino de todos los integrantes del grupo. El aprendizaje colaborativo, entonces, visto desde esta mirada, mejora potencialmente el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes y aumenta la motivación de estos para llevar a cabo tareas grupales, lo que contribuye, a su vez, al aumento de la autoestima, así como el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo. En este sentido, los alumnos aprenden a ofrecer y a recibir ayuda de otros, a compartir el conocimiento y a resolver dudas propias desde otro punto de vista, lo que les facilita más probabilidades para estar involucrados en aprender a exteriorizar sus propias ideas y a reflexionar sobre la interacción producida, mientras interactúan con el resto de sus compañeros. Se puede decir que el aprendizaje colaborativo parte de la interacción en un entorno, donde los estudiantes son responsables de sus propias acciones y al mismo tiempo son responsables de las acciones de otros estudiantes dentro del grupo, en lo que se denomina interdependencia positiva. Todo ello debe ser supervisado por el docente. Bajo esta perspectiva, los estudiantes trabajan de forma conjunta para comprender conceptos, resolver problemas, crear proyectos, producir tecnologías, construir problemas o resolver casos problemáticos. En estas situaciones de aprendizaje, el estudiante tiene la responsabilidad de aprender, el docente, la responsabilidad de diseñar las tareas y la experiencia de aprendizaje colaborativa. La cooperación no es un proceso espontáneo, sino que exige esfuerzo y necesita de una orientación adaptada al contexto de aprendizaje. Además, el docente debe contemplar que algunos estudiantes tienen recelos y dificultades para saber trabajar en equipo de forma colaborativa. De ahí de su puesta en acción debe ser una tarea progresiva, comenzando con acciones no muy complejas que puedan ser resueltas por los estudiantes en parejas y progresivamente ir ampliando el número de integrantes. Por lo que se refiere al número de participantes, diferentes estudios recomiendan la necesidad de que sean reducidos, conformados entre dos a cinco miembros. Los grupos pequeños proporcionan a sus integrantes la oportunidad de participar de manera más profunda y activa en el proceso de aprendizaje, lo cual permite además crear un clima seguro para que ésta se produzca. Una pregunta a realizar es, ¿y cómo conformamos los grupos? Se debe señalar que pueden ser variados los criterios en función del contexto y de las actividades que les pidamos. Se pueden organizar los grupos por afiliación voluntaria o según algún grado de homogeneidad, interés, amistad, conocimientos. Depende de una serie de variables, lo que es importante es que el docente se asegure de un buen funcionamiento de estos, supervisando el trabajo y la actividad que ocurre entre ellos. Es necesario desarrollar habilidades sociales entre los miembros del grupo que les permita ver y asumir diferentes perspectivas o puntos de vista. Siendo muy importante que los estudiantes sean conscientes de que trabajar unidos significa que si uno tiene éxito, todos lo tienen. Los estudiantes deben comprometerse a aprender juntos con sus compañeros mediante la interacción. Pero también el papel del docente es clave, ya que debe asumir más que en función de transmisor, la de orientador y tutor, siguiendo constantemente el trabajo de sus estudiantes. Diversas son las funciones que el docente debe desempeñar en el trabajo colaborativo de sus estudiantes. Estas se visualizan en esta figura. En las funciones que debe desempeñar el docente es importante contemplar la propuesta realizada por Salmón y también Casamayor, respecto a la función del docente en este rol de moderador. Para estos autores, una de las funciones claves del docente es mantener y asegurar la interacción entre los estudiantes cuando participan e interaccionan en línea y que le lleve al estudiante a tener más autonomía en el proceso y alcance. Vemos acá, entre esos roles, el delimitar el propósito del proyecto o de la actividad colaborativa. Plantear los objetivos, formar los grupos de trabajo, definir las condiciones iniciales del trabajo, delimitar y explicar los criterios de evaluación y realizar el seguimiento del proceso. Finalmente, dado que es una actividad de aprendizaje, la evaluación. El aprendizaje colaborativo puede ser considerado como una estrategia y metodología de instrucción, en la cual varían los roles tradicionales desempeñados por el docente y el estudiante. La cooperación es parte del aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo comprende la pertenencia del estudiante, la planificación, comunicación, cooperación y co-creación. El docente se convierte en un e-moderador, pero además debe estar monitoreando las actividades de cada estudiante y de cada grupo. Y se comparte una serie de herramientas digitales para apoyar el trabajo colaborativo que piensa diseñar el docente. El docente se convierte en un e-moderador, pero además debe estar monitoreando las actividades de aprendizaje. El docente se convierte en un e-moderador, pero además debe estar monitoreando las actividades de aprendizaje. El docente se convierte en un e-moderador, pero además debe estar monitoreando las actividades de aprendizaje.